Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce difícil de vencer Te harán la guerra pero no te vencerán Pues yo iré contigo para salvarte y librarte Yo el Señor doy mi palabra Te liberaré del poder de los malvados Te salvaré del poder de los violentos Y a tu lado siempre estaré Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré, en tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo haré que seas para este pueblo Como un muro de bronce difícil de vencer Te harán la guerra pero no te vencerán Pues yo iré contigo para salvarte y librarte Yo les he dado poder a ustedes para caminar Sobre serpientes y alacranes Y para vencer toda la fuerza del enemigo Sin sufrir ningún daño Vencerás Yo venceré, yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré En tu nombre, en tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo venceré, yo venceré Si contra mí algo se levanta Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré En tu nombre y con tu poder Mi Jesús, mi Salvador, yo venceré Yo venceré, yo venceré Yo venceré Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios, espera en Él Que pronto terminará Ten esperanza en Dios Ora con el corazón No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte Que sea tu confianza, tu refugio Y el anhelo de tu alma Aunque sientas que no puedes más Aunque el mundo cada vez te hunda más Confía en Dios, confía en Él Contigo está, contigo va Sé que vives tiempos difíciles Llora si tienes que llorar Pero espera en Dios, espera en Él Que pronto terminará Ten esperanza en Dios No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte A sanarte, a levantarte Que sea de tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Ten esperanza en Dios Ten esperanza en Dios No te desesperanza en Dios No te desesperes, no pierdas la esperanza No te desesperes, no pierdas la esperanza Él viene a consolarte A sanarte, a levantarte Que sea tu confianza Tu refugio y el anhelo de tu alma Tu refugio y el anhelo de tu alma Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes, damos la bienvenida a Eric Ramírez Amadísimos hermanos y hermanas En nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra Madre Como todos saben, cada año Nosotros como Fundación Misatri Estamos realizando obras de caridad Obras sociales La obra social de la Iglesia Católica Nosotros como católicos Como laicos y fieles Comprometidos Siendo bautizados en esta linda fe La fe católica Asumiendo el compromiso que tenemos Llegamos a muchas comunidades A muchos pueblos Hoy estamos en Constanza Un lindo municipio de la provincia de La Vega Y aquí nos encontramos hoy Distribuyendo entre otros alimentos crudos Juguetes Ropas Y también un refrigerio que al final Vamos a estar compartiendo con esta comunidad Hemos distribuido 200 tickets De una manera organizada Pero nos han llegado Bueno, estoy viendo una parte De los que se han reunido acá Que no tienen ticket Podría decir unos 50 o 60 personas más Pero tratamos siempre de que alguien Se lleve algo Que ninguno se vaya con las manos vacías ¿Qué hacemos? Nosotros estamos conscientes De que hay necesidad Necesidad material Necesidad económica Y pues aportamos un granito de arena Gracias a la generosidad Gracias a la gran bondad Y el corazón tan noble De tantas personas De buena voluntad Que hacen posible Que nosotros como Fundación Misatri Lleguemos a este pueblo Y a otros más Desde ahora estaré compartiendo con ustedes Algunos pequeños reportajes De lo que será este año 2020 Año 2020 Las actividades correspondientes A lo que tiene que ver Con Fundación Misatri Estaremos eventualmente En diferentes pueblos Y yo estaré pues De una forma u otra Tratando de llevarles a ustedes Estas incidencias Acompáñame a vivir esta experiencia Hoy partimos desde La Vega Hacia Constanza Municipio de la misma provincia Pero ya estaremos también Más adelante en otros pueblos Como les he dicho Gracias a Dios Que nos da esta bella Y hermosa oportunidad De ser partícipe De alegrar por lo menos un día A esta comunidad Sabemos que otros Han venido Y otros van a venir Nosotros también Estamos presentes En esta comunidad Para decirle a ellos Y a todos ustedes Que Dios A través de muchos de nosotros Llega Con amor y ternura A muchos hermanos nuestros Dios les bendiga Y de esta manera pues Vivimos esta experiencia Este año 2020 Fundación Misatri En el municipio de Constanza Y otros pueblos Este programa llega a ustedes Gracias a De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos Para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público De La Vega República Dominicana Teléfono 809-242-0522 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gracias AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis Y libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Pega con To Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Licey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Tours 20 años En 1999 Sintiendo el llamado de Dios Se inicia como predicador En el 2007 Lanza su primer disco musical 2019 20 años después Celebra junto a su ministerio Misatri La perseverancia y entrega A la Iglesia Católica Como predicador y cantante Acompañemos a Erick Ramírez En su Tours 20 años En República Dominicana Y otros países Erick Ramírez 20 años Misatri Contacto 809-299-8338 917-829-5402 Erick Ramírez Tours 20 años Cada niño marginado Cada niño abusado Cada niño abandonado Cada niño sin escuela Sin atenciones médicas Es un grito Que se eleva a Dios En cada uno de ellos Es Cristo Que vino a nuestro mundo Como un niño indefenso Es Cristo Que nos está mirando En cada uno de esos niños Recemos Para que todos los países Decidan Tomar medidas necesarias Para hacer que el futuro De los niños Sea una prioridad Especialmente El futuro de los niños Que hoy están sufriendo Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta A su página de Facebook.com Slash ErickRamírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de YouTube Punto com Slash ErickRamírez Escríbela a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail Punto com O Whatsapp 809 299 8338 ErickRamírezRD 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 402 809 809 299 8338 809 573 7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGmail Punto com ErickRamírez ErickRamírezRD 809 Que reciben ¿Qué es lo que sirve en el sacramento? Yo me comprometo Que el que no tenga las ropas Bautizar Yo le doy Las ropas Si no la tienen Ok Entonces ¿Cuáles padres Se comprometen Desde ahora De hoy en adelante? Yo tengo a Paloma Aquí a su esposo Que haga un censo Aquí en esta comunidad quién está sin bautizar y voy a coger una lista y voy a anotar la persona que se compromete los padres para que sus hijos reciban el sacramento de bautismo y cuál es tan sin casarse lo que están unidos nada más pues yo tengo un marido y tengo una mujer y pasamos una vida como cerdo nada más repocándonos en el lodo y no buscamos el sacramento de la eucaristía y tengamos que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo pero que dice la palabra el que no come mi cuerpo y ve mi sangre no tendrá vida eterna y aquí hay un sacerdote para que se quiera confesar desde ahora porque le tengamos miedo al sacramento a confesarnos hay mucho trabajo y poco obrero necesitamos más trabajadores ustedes van a ser parte de esta misión ponerle a personas adultas a trabajar por los niños que nada más no sea Irine y Paloma que tenga un ministerio para poder seguir trabajando con nosotros así que mucha bendición y lo quiero de corazón que Dios me lo bendiga mucho bueno señores ustedes saben que el padre Pedro Bautista es el párroco de aquí que carrera de aquí de Caña de la Palma que deben de ir a la misa vía la iglesia católica como esa fundación misátrica desde Estados Unidos y con representantes en la vega aquí en Constanza y no sé si en otra parte más que han venido vamos a darles un fuerte aplauso a ellos desde aquí desde allá lo que están aquí lo que vamos a ver ahorita allá en Estados Unidos ustedes van a salir para Estados Unidos y para el mundo ahorita bueno pues felicitamos también a Eric que está organizando esta actividad junto con las personas de Boston me dicen esta fundación misátrica que hace varios años que están viniendo a este lugar para compartir con las personas que necesitan carrera de Palma las personas que están aquí en Constanza aquí está Ayamel que la muchacha que canta en la iglesia está grabando su CD popular su esposo que también es profesor y la persona que desde la vega de Estados Unidos están aquí en este día deseándole gracias y bendiciones por ser solidarios con los niños que son el porvenir de mañana así que esperamos que ese deseo de ayudar a los más necesitados le ayude a ellos a la fundación a seguir consiguiendo más recursos para seguir ayudando en otras partes de aquí a más personas necesitadas de manera que por eso estamos contentos no sé si ya echamos la bendición ¿verdad? Dios Todopoderoso y nada bendecir a estos hermanos si quieren ponerse ahí delante que están trabajando en el operativo en este operativo llena el Santo Espíritu fortalecele con tu gracia a cada uno de estos equipos de Misatri y a todas otras personas que estén aquí llena el Santo Espíritu a los compañeros de los juguetes para que Dios le llene con el Santo Espíritu a cada uno de sus hogares le fortalece con su gracia santificante en nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo Amén Dios Todopoderoso le guía la compañía siempre en manos de Dios lo ponemos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje cada intentación líbano amén fortalecele con tu gracia en nombre de los sacerdotes de la zona F de Constanza yo nativo de esta zona le doy las gracias trabajo en la parroquia de la Mercedes de Constanza le doy las gracias por el apoyo que están dando a esta zona necesitada que Dios le ayude en Estados Unidos en la vega aquí en Constanza a todo el equipo de trabajo de la fortaleca consideración amén un aplauso al Padre José Luis bien buenas tardes damos las gracias a Dios sobre todas las cosas y aquellos que hacen posible que nosotros podamos una vez más llegar a esta comunidad sabemos que muchos de ustedes tienen lo básico por lo menos para poder vivir para poder subsistir en la vida hoy diferente a otros años hemos traído el sonido para decir algo por lo menos porque tratamos también como decía Yesenia de concientizar de formar aquellos y aquellas que son beneficiados a través de Fundación Misatri entendiendo de que lo material se queda lo material aún necesario no lo es tanto como Dios como un sacramento como una vida comprometida seria y maduramente espiritualmente hablando nosotros hoy queremos decirle a ustedes sabemos que son gente de Dios pero queremos aún más animarlos a que busquen a Dios en sus vidas esto que hacemos hoy una vez más esto que hacen otras fundaciones otras entidades lo van a seguir ustedes recibiendo pero si vienen a recibir por recibir y no dan realmente un paso de fe hacia aquel que mueve los corazones para que podamos llegar a ustedes que es Dios que es Jesús de nada sirve nosotros hoy entregamos una vez más juguetes entregamos ropas y estoy seguro sin temor a equivocarme que muchos de los niños aquí presentes ya tienen un juguete y todo lo que estamos aquí tenemos ropa porque no veo ninguna ninguno desnudo desnuda que significa esto que no sea solo un recibir y ya sino que ustedes también vayan formándose humana y espiritualmente como bien en un momento escuché al padre Tomás Alejo decir la parte espiritual debe unirse a la parte humana y viceversa si una de las dos anda mal la otra también andará mal sabemos que en estas comunidades como en otras hay muchas precariedades muchas necesidades pero sobre todo si no falta Dios lo posee en todo cuál es la diferencia que en estos pueblos en estas comunidades en estos sectores muchas veces por ignorancia o por falta de conocimiento que es lo mismo la gente se olvida de Dios y como la gente se olvida de Dios acude a cualquier persona llámese adivino hechicero bruja etcétera y es es palpable en nuestras comunidades repito y reitero el llamado a ustedes los padres y madres de esta comunidad son muchos los niños que vemos y hemos encontrado casos aquí de jovencitas de apenas 11 años que ya tienen hijos aquí en esta comunidad de ustedes ¿cómo es posible que una jovencita de 11 años 12 años 13 años tenga incluso no una ni dos sino tres hijas tres hijos ¿y por qué? porque hace falta que venga a nosotros un compromiso personal con Dios en nuestra vida si ustedes siguen teniendo hijos de una manera voy a decir desordenada entonces yo le pregunto a ustedes que no pueden mantenerse ustedes mismos a veces ¿cómo van a mantener a sus hijos? en el día de ayer visitando una comunidad tanto la madre como sus tres hijos denutridos y el marido apenas consiguiendo un trabajo con el mínimo del sueldo de este país y yo pregunto ¿por qué la gente mientras más pobre más hijos tiene? por falta de conocimiento ¿eh? por falta de concientización y porque lamentable y tristemente muchas de nuestras familias dominicanas están acostumbradas que mientras más miseria más me dan mientras más pobreza más recibo y eso hay que quitárselo de la mente lo que ustedes hoy reciben perdón que lo diga de esta manera es tontería es una bobada es una caballá lo que más importa es primero Dios segundo Dios y tercero Dios porque si Dios está en tu vida y en mi vida yo soy una persona ordenada en todo el sentido de la palabra de tal manera no los canso más el sol apremia y yo sé que pica pero que bueno porque ustedes no pagan por recibir que bueno que ahora el sol los calienta y hasta tienen que sacrificarse en la fila y yo pregunto también esta fila que está demorándose para poder recibir usted lo que se va a llevar también se da lo mismo en la santa misa usted hace la fila en la santa misa no hoy la hace porque hoy te dan pero yo te pregunto si no te damos a Dios no te damos nada si no tienes a Dios no tiene nada nadie se lleva nada de esta tierra eh así que hoy agradezcamos a Dios y esta breve palabra de quienes hemos hablado hasta este momento es para dejar por lo menos un mensaje y que no sea un dar y recibir meramente hablando sino que podamos también dejar estas palabras que alguno le tiene que caer en su vida y en su corazón muchachas escúchenme muchachas adolescentes mujeres niñas que van creciendo no ofrezcan sus cuerpos al mejor o peor postor no se vendan a la ligera no busquen el placer no pierdan no pierdan su vida cuando en lugar de perderla la pueden retornar aquel que realmente se la ha dado valórense amense estímense decía el padre valga muy conocido aquí en el pueblo de constanza cuando hay fuego ese fuego a veces devora a la persona decía el padre valga y ese fuego que a veces se enciende en la vida de muchas de ustedes solo Dios lo puede aplacar con su amor no con su ira con su amor y ternura que Dios y la santísima Virgen María bajo la vocación de la Virgen de las Mercedes también bajo la vocación acudiendo a Jesús a través del divino niño Jesús del cual tienen ustedes un santuario bastante cerca de aquí pedimos que hoy también Dios bendiga a aquellos y aquellas que hacen posible que a través de nosotros Fundación Misatri venga una vez más a esta comunidad vamos a comenzar vamos a comenzar con un orden de acuerdo a como han recibido el ticket de la Virgen de la Virgen de la Virgen queremos llevar la fe la esperanza y caridad a las familias necesitadas Jesús nos dice lo que hagan con uno de esos pequeños a mí me lo harán en nombre de la Santa Trinidad recibiendo ayuda para ayudar Fundación Misatri Erick Ramírez Tours 20 años en 1999 sintiendo el llamado de Dios se inicia como predicador en el 2007 lanza su primer disco musical 2019 20 años después celebra junto a su ministerio Misatri la perseverancia y entrega a la Iglesia Católica como predicador y cantante acompañemos a Erick Ramírez en su Tours 20 años en República Dominicana y otros países Erick Ramírez 20 años Misatri Contacto 809-299-8338 917-829-5402 Erick Ramírez Tours 20 años Nuestra familia está formada por muchas razas jóvenes y viejos ricos y pobres hombres y mujeres pecadores y santos nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos con la gracia de Dios comenzamos hospitales establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres somos la organización caritativa más grande del mundo educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario defendemos la dignidad de la vida humana el matrimonio y la familia ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros guiados por el Espíritu Santo compilamos la Biblia somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por dos mil años somos la Iglesia Católica con más de un billón en nuestra familia compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia por más de dos mil años los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad y en este mundo lleno de caos problemas y dolor es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes verdaderas y fuertes nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación si has estado alejado de la Iglesia Católica te invitamos a que nos visites nuevamente visita catolicosregresen.org hoy mismo nuestra familia es una en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador somos católicos bienvenido a casa Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta a su página de Facebook punto com slash ErickRamírez también suscríbete a su página web erickramírezRD punto com y canal de YouTube punto com slash ErickRamírez escríbele a su email erickramírezRD arroba gmail.com o whatsapp 809-299-8338 Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri cumpliendo el mandato del Señor vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor paz conversión y esperanza a través de conciertos predica y oración de sanación para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 y 809-573-7099 o escríbenos erickramírezRD arroba gmail.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios se está aquí moviendo Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Mis hermanos y hermanas seguimos en este amplio recorrido en gran parte del territorio nacional de República Dominicana Fundación Misatri una vez más en esta jornada de entregas solidarias de distribución de ropas alimentos crudos y en esta ocasión cocinados porque tenemos la cena aquí en este hogar de niños Padre Fantino en la Vega República Dominicana su fundador es el Padre Chelo muy conocido a nivel nacional e internacional y nosotros estaremos también distribuyendo medicinas estaremos distribuyendo ya lo hemos hecho y vamos a seguir llevando juguetes a diferentes lugares así también camas y la bendición de una casa que hemos hecho desde la base desde la zapata cerquita de aquí de esta comunidad donde nos encontramos en estos momentos para nosotros como Fundación Misatri es un deber cumplido de poder nosotros recibir las ayudas esta tarde porque nunca están los ejemplos esta tarde precisamente alguien hacía un pequeño depósito y me decía perdónalo poco yo le decía no al contrario lo poco sumado a lo poco es que hace lo mucho te agradezco realmente este depósito que nos ha hecho y también le decía que Dios te multiplique en bendiciones en salud en paz y amor bendito sea el Señor así que tú también te puedes unir a nosotros y nosotros estamos siempre publicando lo que hacemos lo que usted nos da lo estamos llevando a las redes sociales a la televisión a la radio a nuestro canal de YouTube ¿por qué? porque necesitamos que confíes en nosotros y que sepas que si tú nos donas si tú nos ofrendas esa ofrenda esa ayuda va a llegar a una persona necesitada a una familia necesitada a una comunidad necesitada como es el caso de estos niños los niños de acá de este hogar Padre Fantino en la Vega República Dominicana y bueno en esta ocasión lo que vamos a compartir aquí son unos alimentos como le he dicho lo hemos traído cocinado de la mano de una de las integrantes de nuestra fundación Missatrix ella es Annie y es la encargada porque ella precisamente en su pueblo natal cerquita de aquí a unos 35 minutos de acá de la Vega tiene un restaurante y como ella tiene un restaurante maneja bien el tema pues ella está encargada siempre de hacer lo que son los bufés que nosotros llevamos tanto a este hogar como a los demás lugares de tal manera que este reportaje que traigo para ustedes sumado al de Constanza pues será lo que este programa presentará a todos ustedes desde ahora pues compartimos con estos niños de este hogar unido también a las religiosas y las demás miembros de Fundación Missatrix enhorabuena buenas noches estamos en el hogar de niño padre Fantino esta es una institución sin fines de lucro para acoger a niños necesitados que necesitan de nosotros necesitan de nuestro amor necesitan de nuestro apoyo es así que nosotros contamos contigo para seguir forjando este camino esta misión que Dios nos ha encomendado para nosotros seguir luchando con tantos niños que necesitan de cada uno de nosotros no solo estos niños que están aquí sino muchos niños más que están por las calles que no tienen nadie quien quien vele por ello aunque esto tiene la oportunidad una gran oportunidad que Dios les ha dado de venir a habitar en este hogar con nosotros y así mismo con cada uno de ustedes para nosotros es de evitar importancia que personas como ustedes vengan a visitarnos tal vez ustedes se preguntarán bueno un día pero si eso tiene mucha importancia ya que si cada uno de nosotros si cada uno de ustedes viene a que sea un día a brindarle un poquito de alegría a estos niños o sea nos ayudan a nosotros los ayudan a ellos porque la carga puede ser mucha pero entre todos se hace más ligera entre todos podemos llevarla a buen camino porque dice que grano a grano se llena la gallina el buche porque aunque nosotras solas no podamos porque mucho o sea y también nos contamos con todos los recursos para llevar a cabo lo que es la manutención y todo lo que los niños conllevan educación salud higiene todo lo que un niño todos los derechos que se merece una persona hay malos niños pero así mismo con cada uno con su apoyo que ustedes nos brindan así si nosotros podemos así que muchas gracias Dios les pague sea a la institución MISATRI porque cada año viene a aportar su granito de arena cada año vienen a traerle un poquito de alegría y entusiasmo a estos niños eso es ya fijo ya nosotros cada año lo esperamos así que muchísimas gracias así que esperamos de ti que al igual que ellos tú vienes ellos vienen y así formamos un conjunto Dios les bendiga bendiciones hola mi nombre es Shaili yo estoy agradecido por la acogida que nos dan espero que vuelvan pronto y que Dios les pague en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendice Señor estos alimentos la mano que con tanto amor le han preparado el nombre del campo y todas las personas que han hecho posible para que lleguen a nuestra mesa hambre y sed de ti por Jesucristo nuestro Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Hijo queremos llevar la fe la esperanza y caridad a las familias necesitadas Jesús nos dice lo que hagan con uno de esos pequeños a mí me lo harán en nombre de la Santa Trinidad recibiendo ayuda para ayudar Fundación Mis Patrín Realmente como decía Sol Mercedes compartir esta experiencia en esta comunidad en este hogar de niños Padre Fantino es un aporte tal vez muy pequeñito un solo día de 365 que tiene el año pero ella hacía y puntualizaba lo siguiente nosotros hoy mañana usted pasado el otro y así se puede susanar un poquito la carga que cae sobre los hombros de quienes dirigen con tanto esmero con tanta entrega con tanto entusiasmo hogares como este y en particular el hogar de niño Padre Fantino en la vega República Dominicana de tal forma que te motivamos lo que hacemos tal vez te puede servir de una forma u otra de ejemplo pero Fundación Misate está aquí una vez más como decía Sol porque entendemos el compromiso entendemos que si nosotros los padres de familia con uno o dos niños en casa a veces nos torna difícil mantener económicamente nuestra pequeñita familia imagínate imagínate que puede suceder cuando hay más de 10 que alimentar hay más de 10 que tienen derecho a la educación hay más de 10 que necesitan ropas medicinas y muchas cosas que tal vez nosotros desconocemos que tal vez nosotros pensamos que no hay necesidad porque vivimos de una forma u otra un tanto cómodo en nuestros hogares pues lo que hacemos hoy sí es un día es verdad aunque silenciosamente ya sin publicarlo eventualmente participamos durante todo el año haciendo cosas y diría bien cositas porque eso es lo que hacemos quisiéramos hacer más de verdad que sí con todo el corazón lo digo y hablo a nombre de todos los miembros de Fundación Misatri queremos hacer más queremos llegar aún más a más lugares a más comunidades a más hogares como este porque porque hace falta que tú ayude hace falta que yo ayude porque no lo decimos mucho a veces sí pero no lo decimos mucho nosotros sabemos también aportar nosotros no sólo la parte humana no sólo el servicio que damos no sólo lo que estamos haciendo como personas sino también nosotros personalmente cada uno tiene el compromiso de ofrendar económicamente los que participamos de esta fundación también sabemos sacar de nuestros recursos económicos de nuestro dinero personal porque gracias a Dios los que estamos en Fundación Misatri todos trabajamos todos tenemos y puedo decir muy bien todos tenemos un buen trabajo porque lo que tenemos como trabajo nos da incluso para nosotros como familia en nuestros hogares y también para hacer obras como esta finalmente dejo la motivación a tu vida a tu corazón ven visita este hogar si quiere no nos mande a nosotros la ayuda si quiere no utilice Fundación Misatri para tú llegar a este hogar busca en la web que hay bastante información y tú puedes encontrar en la vega el hogar de niños Padre Fantino y tú puedes encontrar en el país República Dominicana en la web diferentes hogares que albergan niños y niñas y que necesitan de ti y necesitan de mí gracias a Dios que podemos nosotros también llegar gracias a Dios que podemos aportar que bueno y que bueno contar como lo estamos haciendo con tantas personas de los cuales pues si hiciera una lista sé y estoy seguro quedaría muy mal con otros por dejarlo de mencionar por eso Fundación Misatri República Dominicana y Estados Unidos llegando a tantos lugares recibiendo ayudas para ayudar que Dios te bendiga y continuamos en este recorrido Fundación Misatri 2020 en este año una vez más toda una semana y un poquito más de jornadas de servicio de ayuda de identificación de aquellas necesidades que están incluso están al lado de nuestras propias casas que Dios te bendiga y será hasta la próxima vamos a ver a ver Gracias por ver el video. Hoy quiero hablarte de Su Palabra. Hoy quiero hablarte de Su Palabra. Hoy quiero hablarte de Su Palabra. Telefono 809-276-1716. Auto Repuesto Blanco. Tenemos repuestos para todo tipo de vehículos. Avenida Núñez de Cáceres frente al Mercado Público de La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-242-0522. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones. Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible, gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142. Y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con to. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817. Y 809-970-5201. Chau! Chau! Gracias.